Jesucristo, la razón de mi existir, el cual es patrocinado por los hermanitos Kevin, José y Jason Méndez, desde Florida, Estados Unidos, ha llegado a su final por lo que le invitamos a que nos sintonice en la próxima, por esta misma emisora y a esta misma hora, que Dios les bendiga Tú eres la razón de ti Hermanos y amigos, les invitamos a ser parte de nuestra celebración que se realizará este 21 de mayo, por los 16 años que Dios nos regala de predicar su palabra desde el Salvador Únete con nosotros, con tus oraciones y ofrendas para cubrir los gastos de nuestro evento de agradecimiento Si Dios toca tu corazón, puedes comunicarte a través de nuestros números telefónicos para más información El que siembra generosamente, generosamente también segará Radio Salem, 16 años, transformando vidas con el poder de nuestro Señor Jesucristo Te invitamos a escuchar todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche Tu programa radial, Jesús, el Gran Señor Patrocinado por el hermano, Misael Mena, desde los Estados Unidos Y conducido por el hermano, William Martínez A través de Radio Salem, 92.5 FM La frecuencia de Jesucristo Te invitamos a escuchar este y todos los lunes a las 8 de la noche Tu programa radial, Jesús, el Pan de Vida Patrocinado por los esposos, Pablo Vázquez y la hermana, Leticia Vázquez Desde California, Estados Unidos Y conducido por la hermana, Isabel de Mancía A través de Radio Salem, 92.5 FM Mirad cual amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Regresa a tu hogar Dios te está esperando con los brazos abiertos Radio Salem, 92.5 FM Con la paz de Dios para todo Occidente Y el mundo Él es lo suficiente para mí Jesús es mi refugio Te invitamos a escuchar este y todos los martes a las 7 de la mañana Tu programa radial, Cristo Refugio en la Tempestad Patrocinado por la hermana, Liliana Alfaro Y hermana, Dina Mena Desde Bryan, Texas, Estados Unidos Y conducido por el hermano, Vicente Mancía A través de Radio Salem, 92.5 FM La frecuencia de Jesucristo Te invitamos a que disfrutes este y todos los martes De 9 a 12 del mediodía Tu programa radial, El Rey te mandó a llamar Conducido por el hermano pastor, Carlos Ruiz A través de Radio Salem, 92.5 FM Le invitamos a escuchar este y todos los martes a las 12 del mediodía Su programa radial, Loor a ti mi Dios Patrocinado por la hermana, Rosa Marta Vides Y conducido por el hermano, Israel López A través de Radio Salem, 92.5 FM La frecuencia que edifica tu vida Son las 6, son las 6 La hora fue presentada gracias a Radio Salem, 92.5 FM Presentamos su programa radial, Jesús, el Gran Señor Patrocinado por el hermano, Israel Mena Desde Bryan, Texas, Estados Unidos Y conducido por el hermano, William Martínez Por lo que le invitamos a que se quede con nosotros Y así pueda recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso Durante los próximos minutos Donde no dudamos que serán de mucha bendición Para su vida espiritual